Hola, soy Melina C. Tarot y si vos tenés Sol, Ascendente, Luna o Venus en Sagitario, este mensaje es para vos y estamos haciendo un vídeo de amor respondiendo a la encuesta que abrimos porque se nos avinitó la pestaña de Comunidad. Así que si hay alguna pregunta que vos le quieras hacer específicamente al tarot, podés también, vamos a estar aprovechando nuestra pestaña. Mientras tanto, acá tenemos los mazos que vamos a usar hoy y vamos a estar preguntando al tarot, como te decía, en la encuesta que ganó, que es por el karma, que nuestra persona específica está sufriendo por habernos herido. Y también si vamos a poder sanar el vínculo y algún consejo, estos son los mazos que vamos a estar usando hoy. Yo siempre te dejo los códigos de tiempo en la descripción como para que puedas saltearte más rápido. Vamos a arrancar entonces con nuestra persona específica. Y después seguimos a los que les gustan y quieras saber de los mazos, tengo el librito acá, la caja me quedó un poquito más lejos, no alcanzo, pero este es el tarot que estamos usando para preguntar por nuestra persona específica. Después te les muestra por si los crees, después te les muestra por si los crees, vos estás usando estos dos, el de Spint White y el de los aumentos mágicos. Hay gente que le encanta saber cuáles son los que estamos usando, por eso la cajita vamos a estar arrancando, entonces ahora sí, concentrémonos, sepa. ¿Cuál es el karma que esta persona está pagando por habernos seguido tanto? Vamos a pedir cinco cartas, una ya salió volando como viste, el tarot por suerte tiene muchas ganas de hablar hoy, se ve, es bastante nuevo. Ahora te las voy a mostrar, quiero juntarlas primero. En el fondo del mazo te queda al derecho la carta del paje de copas, que es la carta de quien debe, sabe que debe pedir disculpas. Puede ser que esta persona crea que sos vos la que se tiene que disculpar. Hay un montón de energía de agua, y hay un montón de energía de aire, agua, escorpio, déjame que como de este agua te decía entonces escorpio puede ser, puede ser piscis, puede ser cáncer. Hay energía de leo, hay energía de gemis. Bastante energía de gemis y bastante energía de piscis y están como también entremezclados los sinos. ¿Cuál es el karma que esta persona está trabada, trabada digamos? Esta persona es alguien que le cuesta dormir, porque sabe que acá se portó mal, entonces ahora como que no pudo volver a sentir, es alguien que jamás pudo con el sol al revés. Y la luna que yo la había visto acá muy cerca también, es alguien que ves que yo la sé que la había visto. Vámonos, viste que mezclo un montón y estoy mezclando desde hoy, mirá todos los arcanos mayores que hay abajo. En el fondo del mazo, como diciendo que es energía latente que puede salir, porque esta persona primero que sabe, siente que son el uno para el otro, y siente como no puede creer la oportunidad que perdió, no lo puede creer, es como que cada vez que piensa en vos, no sabe si volver o no, porque siente que se perdió una oportunidad para ser feliz, que es difícil que vuelva a ocurrir. Estas las voy a guardar porque estaban todos en el fondo del mazo, que no es parte de la lectura, pero te lo quería mostrar para que sepas, porque los arcanos mayores siempre son fuertes. Puede ser que sea una persona que esté un poquito adormeciendo sus sentidos con cosas que no le hacen bien. Te lo digo, pues estamos llenos de copas y esas copas están todas llenas de vino, llenas de máscaras, de fiestas y de exageración. Digo, hospital en Pisis, siempre se dice que cuidado con el alcohol, cuidado con la falsedad, cuidado con enmascarar las emociones. Es alguien que no está pasando un buen momento, claramente no, y es alguien que está todo el tiempo como esperando que lo engañen y que quedó mal, porque yo siento que sabe lo que te hizo y creo que no se mostró, o sea, vemos las máscaras, es alguien que no se mostró como debería. Y entonces el karma residual que está parando por eso es que ahora están siendo con esta persona, como esta persona fue con vos y esta persona sabe que vos no fuiste así y esta persona sabe que vos te mereces algo mejor. Entonces ahora está pensando, pensando y volviendo a pensar en qué forma reconquiciarte y no sabe si irá a poder. Y por eso yo siento que se evade con alcohol, se evade con otras cosas que no te... A vos, consultante, no te estarían ayudando a sonar el vínculo, que es lo que vamos a preguntar ahora. Mientras voy mezclando, te pido si es la primera vez que viniste al canal y todavía no me hiciste, que te suscribas porque nos ayuda un montón a crecer. Y si le das like al video también, vamos a ver qué oportunidades hay de que salen en este vínculo. Acordate que estas son de lecturas del momento cuando vos las veas. Nosotros decimos atemporales en el sentido de que en el momento que te lleguen a vos. Pero siempre también quiere decir que vos las podés cambiar con tu... O sea, las lecturas siempre son orientativas. Orientan, pero no determinan eso. Siempre está buenísimo saberlo. Por eso yo creo que tu persona es muy inteligente y se da cuenta de que hay un montón de cosas que podría haber mejorado. Y que yo siento que tiene ganas de hacerlo, vamos a ver. Vamos a ver si van a mejorar el vínculo. O si van a poder sonarlo. También quiero... A ver. Cinco cartas. Acá, consultante, la decisión claramente la tenés vos. No siento que tengas muchas ganas. Me parece que vos sabés que arriesgarte va a ser tomar como bastantes responsabilidades para que todo vuelva a ser lo que era. Y para qué querés estar con alguien que no quieres... Si esta persona no va a cambiar por vos, ¿por qué irías a cambiar vos por ella? Hay como mucha resistencia a que este vínculo sea feliz porque hay también mucha resistencia a mostrarse vulnerable. Y si yo no me muestro vulnerable con el otro y el otro no se muestra vulnerable conmigo, ¿cómo vamos a ser honestos entre nosotros? Esa es la pregunta que hay acá. Y también la pregunta que hay es con el tema de sentir que la otra persona siempre nos está empujando a cruzar nuestros límites. Y en cierta forma nos lleva a hacer cosas que no queremos. Puede tener esto que ver con lo que te decía del alcohol. Yo siento que a esta persona no le está pasando bien en su vida, por más que aparente. Hay muchas cartas de que aparenta que está bien. El sol invertido a veces habla de ego, pero también a veces habla de alguien que aparenta que está bien aunque no lo esté. Bueno, también hay mucha energía de ego también. Y el emperador acá, el emperador invertido, con este 7 de basta, lo que nos dice es que esta es una persona que no sabe ponerle límites sanos. Y entonces está difícil, yo siento que esta persona quisiera acercarse, pero es como que se pone en un lugar de superioridad moral, que es un poco lo que vemos también con el sol invertido y con la fuerza. Tenemos cartas que son muy fuertes, muy fuertes. Y a esta persona va a ser difícil que se acerque a vos con humildad. Y vos me decés que, vos me decés a alguien que te trate bien. Y a esta persona no sé qué tan de acuerdo está con eso o qué tan fácil le resulta. Le encantaría poder tomar esa decisión porque se siente total y absolutamente atreído hacia vos. Es como un fuego, vos agitarios, oscuro fuego. Y a esta persona también, cuando piensa en vos, se enciende. Y por más que diga lo que diga, no hay forma que esta persona deje de pensar en todo lo que le gustaría hacer cada vez que te piensa. Justo dije eso y me parece la carga de... No sé si se puede decir en YouTube, pero de autoplacer. No sé si se puede usar la palabra en YouTube, pero bueno, vamos con el consejo para vos. Voy a pedir, ahí está, se me... Cinco. Hay muchos que dicen que esta carta es tuya, otros no. Otro rey de espadas. Mirá, el consejo es que vos te concentres. Otro nueve quedó bajo. Lo muestro porque el nueve es tu carta Sagitario. Porque es tu casa, es la casa de los altos estudios, de la filosofía, de los viajes largos. Entonces Sagitario está muy presente. En esta lectura, a la vez esta carta se le dice al guerrero herido al nueve de gastos. Y el nueve de... A ver. Es como si esta persona que salió acá, que es la que está pagando el karma, te estuviese tratando de entregarte a vos una copa que vos ya no querés. Porque esta persona no se animó a formar cuando quería. Y ahora se lo está dudando y ahora tiene miedo de acercarse porque sabe que vos estás bastante cortante también. Porque vos ya sabés que no... Que es lo que no querés y que es lo que sí en tu vida. No vas a aceptar a nadie que venga con dudas y con medias tintas. Que te diga lo que tenga que hacer o que no te diga nada. Esa es la postura que yo siento que te va a servir a vos para... Por lo menos para tener un... Estar claro y es más sano para vos en este momento. Porque no te sirve que vengan y te afrescan de todo. Si después no van a... Las palabras no van a venir con acciones. Y sin acciones... Sin acciones que apoyen. Las palabras que te dicen, sus promesas no tienen ningún sentido. Vos lo tenés muy claro acá y eso me encanta. Y también me encanta que vos ya sabés lo que querés con esta persona. Y que no estás dispuesto a aceptar menos de lo que merecés. Y eso está perfecto y me encanta. Así que cuando haces lo que yo tengo para vos el día de hoy. Si te gustó este video, por favor, dejadle like y suscríbete al canal. Que nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en YouTube. Si necesitas o querés algún otro tipo de video. Acordate que vamos a estar subiendo encuestas para el mes que viene. Y también estoy haciendo videos a pedido en el... Que vamos a empezar a grabar esta semana. No sé, o la otra. Videos a pedidos que me hacen a través de la aplicación Cafecitos acá en Argentina. O con donaciones. Y yo te voy a hacer el interactivo que me pidas. Así que bueno, eso es todo. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Acordate que podés complementar también con tu ascendente o tu luna. Siempre está bueno complementar. Así que no estás atento. Te mando un beso grande y gracias por estar. Gracias. Gracias.